Hoy presentamos Los Dragones Fantasma. Ahora estás en dificultades, Orko. Jamás debiste mover a ese caballero verde. Vamos a ver qué tal si muevo mi hechicero. A ver... No sirves a jugar, entonces ¿qué hago? Sí, Orko. Yo lo que haría es que un rito se lo haría. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Tú crees? Bueno. Lo siento, Orko. Mi guerrero toma a tu hechicero y con esto gano el partido. ¡Tigre tonto! Esta será la última vez que te escucho. Eres un malagradecido. Yo no tengo la culpa de que perdieras. Deberías aprender a tomar tus propias decisiones. Es Soar. ¡Ay! ¡Soar se debe estarle enviando un mensaje telepático a Adam! ¡Ay, Fuchi! Eso significa que tenemos que trabajar. Granamir desea entrevistarse con He-Man inmediatamente. ¿Granamir? No me digas que es Granamir. Ese enorme dragón me da mucho miedo. No quiero verlo. Viajaré a humo oscuro de inmediato. ¡Sí! 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 Ahí es humo oscuro. En efecto. ¡Sujétense! ¡Miren todos estos tesoros! Me pregunto qué habrá aquí. ¡Orco! ¡No vayas a jugar con... ¡Orco! ¿Qué fue eso? Te advertí que no jugaras con los tesoros de Granamir. Tuviste suerte de que no te atraparan. ¡No le tengo miedo! ¡Ay! Bienvenido una vez más, He-Man. Me alegra mucho verte, Granamir. Será mejor que me presente. Me llamo Orco. ¡Orco! Hola, Granamir. Ya te dije que mi nombre es Orco. Soy un gran mago. Igual que tú. Bueno, creo que un poco mejor. ¿Qué te parece si hacemos unos locos? Oye, ¿qué te has creído, lagarto súper desarrollado? Espero no haber dicho algo que te ofendiera. Sorceres me informó que necesitabas de mi ayuda. Sí, ha ocurrido algo sumamente extraño. Los dragones están desapareciendo misteriosamente de la montaña Dragón. ¿Como si fueran dragones fantasma? ¡Vaya! Por lo tanto, ellos han pedido mi ayuda, pero hasta ahora no he podido encontrar una explicación para esas desapariciones. ¿Y quieres que yo lo investigue? Exactamente. Tú eres el más listo de los humanos. Tal vez tú puedas encontrar algo que mi magia no ha podido descubrir hasta ahora. Esperemos que así sea. Si los dragones están desapareciendo, ¿quién sabe qué más podría pasar? Si llegan a descubrir algo y necesitan de mi ayuda, solo nombrenme e iré en su busca. Necesitaremos ayuda para recorrer la montaña Dragón. Creo que Mecanek y Busov están disponibles. Ven, Orco, vamos a buscarlos. ¿Cuántos dragones más necesitaremos, Cobra Asesina? Me llamo Cobra Khan, cabeza de insecto. Guárdame respeto o te daré una lección que jamás olvidarás. ¡Dragón rápido! ¡Dragón rápido! ¿Estás registrando algo, boss? Son Cobra Khan y Webster los hombres de Esqueletor. Con ellos vienen una extraña máquina. Apuesto a que ellos son los que han hecho que los dragones desaparezcan. Atrapémoslos. Prepárate para darle mayor potencia. No tan rápido, muchachos. Será mejor que se rindan, villanos. Mi amigo tiene un dedo que se muestra muy inquieto. Yo me voy a hacer cargo de ustedes. ¡Cuidado! Ahora voy a darte una muestra de lo que soy capaz, Webster. ¿Le diste una buena lección, boss? Una buena ración de gas o por hífero será suficiente. Entonces solo tendré que cambiar de cara. ¿En verdad eres toda una molestia, Khan? ¿Necesitas ayuda, compañero? Tú encárgate de Webster. Yo tengo un pequeño truco en el cuello para el cara de serpiente. ¡Ese sí que fue un buen trabajo, Mekanek! Ya te tengo, Cerebro de Avispa. Ahora verás. ¡Dos, Kepa! Que descansen bien, héroes de pacotilla. Bueno, perdimos a ese dragón, pero a cambio tenemos a estos. ¡Un momento, par de villanos! Ah, si eres He-Man. ¡Su diversión ha terminado! ¡Ahora es nuestro turno! El rayo transportador. Enviaremos a He-Man a otra dimensión. ¿Qué te parece? Muy buena idea. He-Man, van a buscar ese rayo. Será mejor que los detenga. ¡Orco, espera! ¡Kakle, kakle, mintetakle, conjuro mágico, destruye ese rayo! ¡Ay, creo que algo salió mal! ¡Hé-Man! ¡Hé-Man, Mekanek, Boosom! ¡Oh, no! ¡Se han ido! ¡Y todo por mi culpa! ¿Qué rabia tengo contra ese insecto del mal? Nos envió aquí a Mero. Tenemos que ir a la ciudad. Los Darmi nos ayudarán. Buena idea. Mecanec, Busov, ¿se encuentran bien? El gas que arroja Cobra Khan es poderoso, pero ya estoy bien, eso creo. También yo. ¿Dónde estamos, He-Man? No lo sé. Tal vez en otra dimensión, porque no estamos en Eternia. ¿Y qué haremos ahora? Hiltras Webster y Cobra Khan, ellos deben saber dónde nos encontramos. Me parece buena idea. Esto nunca funcionará. Necesito... ¡Ayuda! Hola, señor dragón. Yo soy su amigo. Vine aquí a ayudarlo. De veras, créame. Voy a ayudarlo. Soy amigo de Granamir. Usted conoce a Granamir, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Ay, Granamir! ¡Qué alegría verte! ¿Por qué mencionaste mi nombre? ¿Y en dónde está He-Man? Ojalá lo supiera. Te diré lo que pasó. Primero que nada. Bien, ahora ya sabemos a dónde enviaron a esos dragones. Pero aún no sabemos por qué razón lo hicieron. Fueron traídos aquí para los juegos. Los juegos que, según parece, ustedes quieren detener. Yo no sé nada respecto a esos juegos. Pero estos dragones fueron robados de nuestro mundo y es mi intención recuperarlos. Entonces no me dejas otra alternativa. ¿Qué es esto? Es un campo de fuerza y es imposible pasarlo. ¡A la galería! Escuchen. Quienesquiera que sean, vamos a hablar. Silencio. Somos los Darmi. Mi nombre es Berdo. Ella es Cara y el Bailo. Nuestro mundo se llama Mero. En el pasado fue un mundo de gloria y poder. Pero entonces vino la gran guerra. Nuestro mundo y su gente fueron destruidos. Solo hemos quedado nosotros. Las guerras acostumbran a hacer eso. Por eso es mejor evitarlas. Pero esto, ¿qué tiene que ver con nosotros y los dragones? La única diversión que nos queda es disfrutar de los juegos como lo hacían nuestros ancestros. Pero se nos acabaron los oponentes de interés para nuestros juegos. Entonces cobra Camino a vernos. Él nos ofreció estas bestias que ustedes llaman dragones. ¿Y qué les pidió a cambio de ellos? A cambio de eso, los Darmi nos darían la fórmula para conquistar Eternia. Y nada podrás hacer para cambiar eso, He-Man. ¿Significa que harán que los dragones combatan unos contra otros y harán apuestas? Así es. Será uno de los mejores juegos que hemos tenido. Ustedes están muy mal. Los dragones son criaturas vivientes. No deben lastimarlos solo para divertirse. Solo son bestias, para lo único que sirven es para los juegos. Sin embargo, existe otra posibilidad si es que quieres salvar a estas criaturas. ¿Cuáles? Todavía tenemos muy pocos dragones. No alcanzan para un juego. ¿Estarías de acuerdo en pelear contra nuestro campeón? Si le ganas, te dejaremos libre junto con tus bestias. ¿Qué te parece esta oferta? No me gusta esto. A mí tampoco. Pero no encuentro otra solución. Acepto, verdor. Y esa es toda la historia. Si pudiera hacer que este rayo funcionara, tal vez nos llevaría a donde está He-Man. Muy bien. Entonces no hay que perder más tiempo. No lograste. Solo moviste tu manita y cada plún. No fue algo difícil para un verdadero mago de la magia. ¿Estás listo, He-Man? Lo estoy. Entonces que nuestro campeón se presente. Bellatron es un robot. Espero que He-Man pueda acabar con toda esa lámina de acero. Bellatron ya lo tiene. Le apuesto un saco de piedras campana a Bellatron. Acepto. Ha sido un buen truco. Pero es uno que yo puedo deshacer. Muy bien, He-Man. Espléndido. Pero aún sigo apostándole a mi campeón. Creo que has perdido esto, cara de muchaca. Con eso estará acabado ese montón de pierro. Acábalo ya, torpe robot. Llegó la hora de que hagas un pequeño viaje. Es magnífico. Ahora aumentaré mi apuesta. Bellatron aún no ha terminado. Ese robot conoce más trucos que orco. Muy bien, tetera despompuesta. Vamos a acabar con esto. Bellatron lo tiene de nuevo. Esos rayos van a acabar con toda la energía de He-Man. Mi energía disminuye. Me siento débil. ¡Levántate, He-Man! Vuelve, sí. No puedo recuperar energía a tiempo. ¿Qué? Será mejor que hagamos una salida rápida. Un momento, Gran Amir. Yo ayudaré a He-Man. He-Man, ¿te encuentras bien? Sí, orco. Me diste tiempo suficiente para recobrarme de la descarga. Y ahora... Ya basta, Gran Amir. ¡Vaya, sí que lo desconectaste! He vencido a tu pequeño juguete, Verdor. Ahora deberás liberar a los dragones y a mis amigos. No, hiciste trampa. Esa bestia te ayudó. Así que no te dejaremos libre. ¡Jamás! Así que ustedes son los ladrones que se robaron a mis hermanos dragones. Vaya, Gran Amir, no se anda con cuentos. ¿Dónde están los dragones, He-Man? Por allá. Pero Cobra Khan y Webster han escapado. ¿Puedes hacer que Mekanek y Busop salgan del campo de fuerza? Mekanek, ¿puedes detectar a nuestros amigos? Déjalo de mi cuenta, He-Man. Orkot, tú ayuda a Gran Amir a liberar a los dragones. Nos enfrentaremos a Cobra Khan y a Webster. ¡Claro! Deben estar muy cerca, He-Man. Este vehículo nos permitirá salir de aquí. Cuidado, yo detendré esa cosa. ¿Qué cosa estará haciendo ese fortachón? ¡Oh, no! ¡No puedo ver a dónde voy! ¡Ay, qué ha pasado! El viaje terminó, señores. Es hora de pagar. ¿Qué está sucediendo? Por favor, Gran Criatura, no queremos hacerte daño. ¿Qué has dicho? ¿Y obligarían a mis dragones a pelear para su diversión? Ahora ustedes pelearán para la nuestra. ¡Nanamir, espera! ¿No puedes hacerles una cosa así? Sería lo justo, He-Man. No, nada de eso. Si les haces lo mismo que ellos querían para los dragones, no te convertirá en alguien mejor que ellos. Una vez más has comprobado que eres el ser humano más inteligente que hay. No haré que ellos peleen. Oh, gracias, gracias. Sí, te lo agradecemos. Pero en este lugar de crueldad dejaré un recuerdo para que no me olviden. ¡Dragones! ¡Nuestra galería! Sus juegos han terminado para siempre. Les sugiero que dejen de vivir pensando solo en divertirse y que usen sus poderes e inteligencia para algo más constructivo. ¿A qué te refieres? Dijeron que una vez Mero fue un mundo de gloria y belleza. Puede volver a serlo, si se lo proponen. ¿Reconstruirlo? Comenzar todo de nuevo. ¿Por qué no? Tal vez Mero vuelva a ser el mundo que fue. No, Pylon. No en el mundo que fue, sino en un mundo mucho mejor. Así se debe hablar, Verdor. Descubrirán que el juego de la creación es mucho más divertido que el de la destrucción. Tu misión ha sido cumplida, He-Man. ¿Ahora regresamos a Eternia? Esa es la mejor idea que he escuchado en todo el día. Los dragones han vuelto a donde les pertenece. Y una vez más te doy las gracias por tu ayuda, héroe de Eternia. ¡Ey, Jademy! Yo también ayudé. ¿No merezco algo? ¿Y lo tendrás? Ajá. Una cosa así me serviría de mucho. Puedes pedírmelo cuando quieras, amigo. ¡No! 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 Gracias por ver el video.